La canción que estoy dedicando La canción que estoy cantando ahora Hola a todos La canción que voy a cantar Es dedicada a ti, Orlando Te amo Eres mi vida Me has enseñado muchísimas cosas Y estoy súper agradecida contigo Gracias a ti Soy una nueva persona Una persona llena de vida De ilusiones De amor De inteligencia De ganas de vivir, de ganas de estudiar De ganas de saber del mundo Gracias por todo Te amo, te necesito Eres mi aire Eres mi vida Sin ti mi corazón no palpitará Me agradezco a Dios Por verte puesto en mi camino Y espero De verdad espero Que el camino de la vida El camino de mi vida y de tu vida Sea junto Sea uno Espero Estar viejita contigo Ser dos viejitos enamorados Te amo Y De verdad que Tenemos una vida hermosa por delante Te la dedico Soy tu mujer Yo no sé si fuiste tú Amor Cuántas cosas Encontré en ti Oh Sí Tu mirada se encontró Reflejada en mi interior Y ganando mi vida De ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será Mi amor Por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos Consuelo tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Solo sé que entre tú y yo Hay algo más que ver Y dejo en tus manos Mi vida y mi ser Mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será Mi amor Por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos El consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Me daré mi cuerpo y el alma En todos los momentos Mi bueno y tus manos De la vida Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos El consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Y sigo el aire de tu ser No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.